Yo te buscaba, es alguien que no puedo ver Yo te buscaba, es alguien que no puedo oír Y luego vi cosas que antes no vi Y oí cosas que no podía oír Porque cuando te fuiste, un poder nuevo tuve yo Esa egoísta yo que solo pudo nada ver Que sin corazón no pudo ver tampoco a ti Ni siquiera yo puedo creerlo Tanto que tú me has cambiado Pues es que tu amor sigue transformándome hoy Solo con pensarlo, mi mundo completo estará otra vez Cada copo de nieve es una lágrima de ti que cae Y es que lo que no puedo hacer Es solo traerte hacia mí Este poder que tengo, tan inútil no quiero tener Esta egoísta yo que solo pudo nada ver Que sin corazón no pudo ver tampoco a ti Ni siquiera yo puedo creerlo Tanto que tú me has cambiado Pues es que tu amor sigue transformándome hoy El tiempo paré Te traigo de vuelta Tu página abrí Contigo Dentro de mi memoria Contigo ahí estoy Contigo aquí estoy Contigo aquí estoy Tan pequeña y tan débil parecías tú Parecías tú Y todo lo cambió Toda mi vida Lo cambió Todo mi mundo Y nunca vi Cuán hermoso Era tu amor Creí que solo se detendría al final Pero cada día más que pasa Termino amándose de más Yo creo que este amor No tenga un final El tiempo paré Yo lo paré A ti volví Yo Tu página abrí De nuevo hoy Dentro de mi memoria Contigo ahí estoy En este invierno Yo Yo te buscaba Es alguien que no puedo ver Yo te buscaba Es alguien que no puedo oír Me Yo te buscaba No puedo ver